Irak se estremece tras recibir un nuevo zarpazo del terror. Al menos 11 personas han muerto y 21 han resultado heridas en un ataque perpetrado por varios terroristas suicidas del Daesh en una planta de gas de Taji, localidad situada a una treintena de kilómetros al norte de Bagdad. Según las fuerzas del orden, dos yihadistas hicieron saltar un vehículo cargado de explosivos en la entrada de la planta. Otros aprovecharon el caos para entrar y hacerse saltar por los aires. Al menos tres depósitos estaban en llamas. La situación está bajo control, asegura este portavoz militar del Ministerio del Interior. Se han desconectado las tuberías que alimentan los tanques. Los guardias de seguridad estaban allí y mataron a dos terroristas suicidas. Otros tres estallaron. El Daesh o Grupo Estado Islámico controla amplias zonas de Irak. Los ataques simultáneos de varios terroristas suicidas son frecuentes en sus ofensivas.